¿Cómo vieron la semifinal? Empataron con La Plata en un partido muy duro que les dio el pasaje a la semifinal. ¿Cómo está para jugar la final igual? Yo creo que está muy bien, muy sólido. Somos un buen grupo y la arena se nos da fácil. Capaz que tenemos que arreglar un par de cosas que hicimos mal en la semifinal, un par de ideas en ataque y hablarnos un poco más en defensa porque es un equipo medio alternativo. Tuvimos muchas bajas en el Zen del estadio, pero igualmente somos un equipo fuerte. ¿Está muy firme la pareja de medios, la dupla con Pipe? Con Pipe, sí. Lo divertimos siempre con Pipe que llegó, tuvimos la posibilidad de jugar juntos y nos llevamos bien en la cancha también. Están jugando la otra semifinal. ¿A quién preferís, Bochi? No sé si querés más a Mar del Plata o a San Sireno. Yo como revancha prefiero a Mar del Plata. Por lo que pasó en el estadio y porque es un equipo de la ciudad y es más lindo. Si le ganamos a ellos que a San Sireno. ¿No te preguntabas si entrenabas? Y me decías que sí, no había entrenado mucho. ¿Paraés te entrenaba un poquito más? No. Íbamos a entrenar el jueves y llovió y no entrenamos. Únicamente vinimos con los que podían venir y salió. Ayer vi una escena, se vio en la nota con Ezequiel. No sé si se puede confirmar algo de un romance nuevo. No, no, no. Sin comentarios. Eso, pero bueno, no. Siempre necesitamos de distender todo. Darle un poquito de gracia a las cosas con los chicos. Y siempre queremos figurarnos. Sí, queremos que amara los locos. Ernie, tuviste una semifinal casi excelente con un par de tries. ¿Sería la frutilla del postre cerrar tu cumpleaños festejándola con Vivá? Sí, sí. Si se puede, genial. Y si no, no importa. Se llegó hasta acá y nos divertimos y listo. Eso es lo que va. Va a ser un buen cumpleaños, la verdad. Bueno, gracias y éxito es la final. Gracias. Gracias a vos.